¡Vuelve el cabrón! ¡En manos, en ven! ¡Ayudame a otra parte! ¡Otra éxito para si vos, eh! Sí, pero lo que estoy llorando es que acazo esperado si es una fiesta como despedida hazle la vida y que te vas destrozando mi vida y que me empare conmigo pedirle a Dios que te me quitará y yo no podré perdonarte aunque se me ame con mi alma me obligas a odiarte porque te ríes sin ti si no te duele dejarme pero vas a volver mi amor y te advierto que voy a gritarme para saber que el sueño porque yo se lo juro me desatendí me perdón y no dudo me criticarás por tu pensamiento y yo no puedo ganar que el sueño me despierta y yo no puedo ganar se que voy a gozar cuando vengas llorando me voy a mudar y te alberte arrepiando me obligas a darme algo nacido porque me declaro que el sueño es vivo lo que te mereces por abandonarme es que el volvente mande para llorar a otra parte ¿y dónde están las mujeres solteras? sí claro que estoy llorando pero que acaso esperabas que hiciera una fiesta como despedida a la claudia que te vas la empresa por vida que tienes el padre con esos pedidos que te mentiré y no puedo perdonarte a pesar de que te amo con toda mi alma y obligas a odiarte cuando te ríes de mí no te puedes dejarme pero vas a volverme a buscar y ya entiendo que voy a alejarme vas a besar el sueño cuando se lo juro Mientras al pedirme perdón y no dudo Que me indicará por un beso a mis labios Que me rogará que la toquen mis hermanos Sé que voy a gozar cuando venga llorando Me voy a burlar desde el verde arrastrando Me repetirás que me he conocido Porque me dice nada, no sufro de ti mismo Y lo que te mereces por abandonar Es que algo me temate Para llorar otra parte ¡Feliz aniversario, Buenos Aires! ¡Vamos a mar! ¡Bien compadre! ¡No sabía que bailaba bien! Y nos acercamos al escenario ¡Vamos a regalar! ¡Bien escenario! ¡Esa cintura! ¡Dale! 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 ¡Vamos a regalar! ¡Vamos a regalar! ¡Ajá! ¡Muy bien, atención!